Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Jurassic World Evolution 2 El modo sandbox Donde continuamos haciendo nuestro parque Que servirá también las veces de coliseo ¿No? De combate Ya hemos hecho aquí una instalación Bueno, si no pues tenéis el primer capítulo Bueno, el primer capítulo El modo sandbox va a ir sin capítulos Va a haber pues cositas concretas A lo mejor en uno ya hago un sandbox y os lo enseño todo a full Otro lo hacemos juntos Como este que voy construyendo algunas cosas fuera de cámara Y otras, bueno en verdad no he hecho nada más que lo que vimos Lo que visteis ayer Que es esta entrada Que me parecía tampoco, bueno Simplemente era colocar cosas Pero por ejemplo todo esto sí que lo hice con vosotros Y hoy continuaremos rellenando todo Y centrándonos en esta parte de aquí Y luego, pues bueno Vamos a abrir hoy con una sorpresita Así que el problema es que ya lo vais a ver Así que si os parece vamos a soltar el carcharodontosaurio Que ya lo tengo desbloqueado O carcharodontosaurio Ojo que guapo tío Le puse este color Y cuidadito eh Oye está brutal Está brutal eh A ver presta atención Espérate Porque yo cuando juego por mi cuenta Bajo el volumen Pero no Aquí no lo voy a bajado O sea que está perfecto Este dinosaurio se llama carcharodontosaurio Vaya palabreja eh Es un super depredador Que se dedica a cazar criaturas lentas Débiles y despistadas Y por eso no pienso acercarme a él Pero tú Eso ya es otra historia Madre mía tú Vamos a abrirle las puertas de aquí Que se vaya directamente a comer Y abriremos otro también Acrocantosaurio chaval Cuidado Ojo También le puse el color que no viene por defecto Y me gusta eh Este es muy tocho Muy tocho eh Este depredador pípedo Es un acrocantosaurio Y es un dinosaurio Que tiene mucha Presencia Nunca pasa desapercibido Total Con este animal Vas a tener una exhibición brutal ¿Lo pillas? Porque es un dinosaurio muy bruto Total Es brutal este bicho eh Venga Vamos a cerrarle aquí a este Cerramos ahora en breve También esta cuando pase Uy Cerrar puerta Y vamos a cerrar esto Vamos a ir abriendo aquí Y a ver que ocurre Y luego ya nos ponemos Después de la pelea De la batalla Eh Más o menos están Les he subido todo eh A full Bueno todos Algunos tienen más defensa Por defecto Otros no se les puede subir tanta Tanto ataque Cosas así Pero bueno Ahí también depende un poco de la suerte Porque En el Del otro capítulo En el anterior vídeo Vaya De sandbox El que iba Uy Cerramos Que no se nos marche Y Cuidadito Que se puede venir eh Cuidado Vamos a colocar la cámara Le damos a la G Bueno se ponen a comer Espero que se peleen Vale Cuidado que se viene chavales Ey Quieto Estaba acelerado Ojo Más ágil parece El El Cárcarodontosaurio eh Dios Ay Dios Ojo Seguirán peleándose O pasarán Yo creo que pasan eh Siempre me pasa lo mismo Tío No hay una pelea constante Cuidadito eh Uy Esto Lo siento mucho Pero esto es miniatura Esto tiene que ser Miniatura Chicos Hombre Como para no Y a ver así Buah Si está brutal eh A ver Uy Se me ha petado esto Perfecto Así también lo podéis ver bien A ver Lo de la sangre y tal Desde lejos Mola mucho como se ve Pero el color de este Me flipa Fijaos eh Muy chulo Venga 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 Estos en breves En breves Se empezarán de nuevo A pegarse Ahí vemos como se encaran Y quien ganará No sabemos nada de salud eh Y prefiero que quede así Si estamos todo el rato Investigando como van uno Y como van otros Nah Parece a mi que como no se adelante uno Van a empezar a dar vueltas de nuevo Bueno pues lo podemos acelerar Vaya peleas hijo Pero porque no me salen peleas bien Ahora se ponen a comer Por lo tanto se curará Ya no es igual la pelea Claro este igual puede estar bastante tocado eh No obstante Bueno veremos a ver El más listo El tiene la comida también ahí para comer Y si va a ir a comer también Cuidado, cuidado, cuidado Que se viene ¿Quién ganará? Joder macho Pero puede ser esto verdad ¿Por qué me pasan a mi estas cosas? Yo he visto vídeos de otra gente Pero es que me pasaba en el primero eh Yo veía vídeos de batallas en el primero Y todo el rato pegándose Hasta que morían Todo y tal Se pegaban los míos Nada El de ellos El espinosaurio O el rex O cualquier tal Mataba al otro Y gritaba En plan rugía fuerte El mío nada Los míos se quedan tan tranquilos Y en este lo mismo Yo no sé si es que hago algo mal Creo que no Este abre la boca y no suena Ay dios Ahora, ahora, ahora Un mordisco bueno eh Vale Misma Misma animación Cuidadito Ay dios mío De mi vida Está reventado este eh Como no coma Está reventado Me gusta mucho el acrocantosaurio eh Espera Este es el acrocantosaurio Y este es el car Carchador Carcharodontosaurus Sí Que yo le llamo carcardontosaurus Es que no sé realmente como es La verdad Me gusta el color de este eh Dios mío ¿Quién ganará? Está buguea el sonido Por favor Frontier Como coma otra vez este Ahora tendría que comer este Va a estar igualado ¿no? Nada, nada Que les valió verga chicos Ahora se echan O no No Madre de dios ¿Cuánto llevo yo aquí con la pelea? Oye pues va a ser horrible esto eh No sé que tendría que hacer Para que Empezasen a pegarse todo el rato tío Tendré que mirar a ver informarme Y hacer pruebas Porque No lo sé Igual se quedan ahora mirando Y pasan No Cuidado Estamos mejor aquí, perdón Oh Pues ganó el carcarodontosaurio A ver Era normal Gente Era normal Este comió No obstante 179 Y este ya no se puede mirar ¿No? Claro Tiene mucho menos ataque Tiene mucho menos ataque Es normal Bueno Pues Nos los llevamos Este vamos a sedarlo Y nos lo llevamos de aquí Lo vendemos vaya Y nos centramos con la construcción Ya hemos visto una batalla Igual luego al final Vemos otra Depende Y si no ya para los Igual Solo hago vídeos de peleas Editados y demás Y el resto de sandbox Me lo centro en plan Construcción Ya veremos Ya veremos O sea está bien Pero Queda como muy poco épico ¿Sabes? Cuando no edito los vídeos Cuando los voy sacando No se pelean Todo del todo Se pelean un rato Salen Vuelven Salen Vuelven De combate todo el rato Es como que queda aburrido tío O sea lo lógico es que Un bicho de estos Que se pongan a morir ¿No? Hasta que mueran Pero bueno Parece que tengo esa suerte Yo que sé O igual es cosa mía Que no sé Tengo que ponerles otros genes Estos dos están solos Me da ganas de traer a estos Porque estos cada vez Se están desplazando más tío Y me da mucha rabia Me da mucha rabia A ver es entendible Que dentro de un recinto Se muevan ellos por donde quieran O sea Si existiesen de verdad Este tipo de recinto Con estos dinosaurios Harían esto O sea un dinosaurio Se movería por todos los sitios No se quedarían aquí Y ya No sé si me explico En un recinto gigante En plan Cuatro veces este mapa Pues entiendo que sí Que estén más bien En una zona orientados O Todo el rato por esa zona Y demás Eso lo entiendo Puede ser que aquí Detecten más agua también Y vengan Y a lo mejor Al tenerlo del tema De ese diento Sea por lo cual Estemos Estemos así Pero bueno Vale Vamos a continuar Trayendo aquí Dinosaurios En esta parte Vamos a traer Dinos herbívoros Yo creo que aquí Quedaría bien A lo mejor Los Bueno ya tenemos Tres ahí Pero sí que habría Que poner algunos más Yo creo Muchos dinosaurios En plan Tampoco quede exagerado No mucha variedad Pero sí muchos dinosaurios No sé si me explico Entonces Olorotitán A lo mejor Podríamos traer Otros Pocos más Con otros colores ¿Sabes? A lo mejor Cambia Es que claro Es que no tiene sentido Este patrón No sé si es el mismo Que le había puesto O es el patrón Del carcarodontosauro No porque No es este color Pero tú le sacas este color Y te cambia la cresta Con rojo No tiene sentido Le pones esto Y te cambia la cresta En verde Por ejemplo Bueno aquí tendría Un poco más de sentido Pero no sé si me explico ¿No? Como que salen ahí Es un poco raro Igual es que me quejo mucho También puede ser Pero creo que se entiende Vale Tengo una de síntesis más rápidas Y otra ¿No? No Llego con estos Y estos Son 5 segundos Fíjate Vale Selecciono todos Y Incubaciones más rápidas Que creo que tengo Dos de incubaciones más rápidas Junto con este de 8 17 segunditos de nada Perfecto Y de hecho ya podemos A lo mejor A lo mejor Cuatro especies Dentro de uno Pero claro ¿Qué podemos meter? ¿Qué podríamos meter? Chicos Estoy pensando A ver ¿Qué podríamos meter? Claro No tengo todos ¿Metería alguno de aquí? Y tal Tampoco te creas Que me llaman mucho la atención En la uranosaurus Igual Es posible Es posible Un nodosaurio Que no lo hemos visto Creo Podíamos hacerlo Podíamos meter Unos paquicefalosaurios Unos paquicefalosaurios Unos paquirrinosaurios Igual no Igual no Que a ver Estoy pensando Que podemos meter Chungkingosaurus No van a encajar bien Aunque tampoco pasaría nada La verdad Y unos triceratops No Triceratops No Para eso meto Torosaurio Podíamos meter Unos torosaurios A ver O unos tiracosaurios No El estiracosaurio Como que prefiero En otra zona Bueno Pues 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 Oh Y diplodocus ¿Creéis que esto puede estar bien? Un diplodocus Les gustan muchos Pero no les gustan los saurópodos Podemos meter un par de diplodocus Con el color que sea El que salga No había uno más rápido 14 segundos Si Podemos hacerlo Claro Es que esto encima Acelerándolo Imagínate lo rápido que va Y nos ponemos a construir ¿Eh? Gente Nos ponemos a construir ya Vale Soltar con transporte aéreo Y nos quitamos de historias Los vamos a poner por Esta zona Claro Y cuando cerremos todo esto Pues va a molar bastante La verdad Yo creo que si Que va a estar guapo Vale De aquí salen dos Gran apetito Encima Pues lo que faltaba Incubaciones más Rápidas Creo que tengo dos Más este 30 segundos Vale ¿Qué podíamos Sintetizar más? Otros diplodocus Claro Claro, claro, claro 8 segundos Fíjate Bueno 8 segundos Que se convierten En 3 Y antisocial Y estos no tengo prisas Un minuto Me da igual Perfecto Claro, ahora cuando terminen estos Pues los enviamos Y mientras tanto Mientras tanto Pues podíamos hacer Algo aquí Interesante Véase Uy, mira Esto se me había olvidado Cambiarlo Vale Sustituimos Y lo que voy a hacer Es No sustituir Y traer hasta aquí Esto me permitirá A lo mejor Poder quitar esto Pero que esto esté aquí En el medio Como que queda un poco raro ¿No? Uy Se me quitó Que sí Vale En principio Habría que cerrar aquí Y habría que cerrar ¿Dónde podemos cerrar? Podemos cerrar aquí A ver Perdón Oh Vale Necesito esto Para coger el Ángulo Aquí se podría cerrar ¿No? Qué pena esto No pasa nada Sabe Dios Que lo corto aquí Vale Ostras Sí que hay terreno Ya, pero el caso Es que perdemos aquí Bastante Espera, espera Ahí Vale Suprimimos todo esto A ver No me deja, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro, aquí Habría que hacer el corte también Si no Va a quedar un poco Regular Entonces Podemos hacer así Así mismo O sea Es que queda un poco raro, tío Porque el que había un dinosaurio por aquí Dirás Escapa y me mata Pero bueno El día que pongan Las verjas invisibles Como en el juego Como en la película Será un gran día No lo pusieron en el primero Pese a que todo el mundo lo pedía Y no entiendo el porqué De verdad O sea, no es una No es algo que digas Cuesta mucho hacerlo Es lo mismo Pero ponerlas invisibles Yo creo Bueno, ya que estamos Espera Vamos a eliminar bien esto Incluso desde aquí Vale A ver, esto viene hasta aquí Vale Algo así Bien Vale Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Claro, esto Habría que mirar A ver De poner algo aquí Porque si no Yo qué sé Bien Entonces Viendo todo esto Sí que podríamos hacer un gran valle El problema es que en este bioma Va a quedar un poco mal Y ya me entenderéis por qué Vale, veamos Aquí yo creo que esta parte Sí que a lo mejor Se podría poner de agua A full Bueno, a full tampoco Espérate ¿Por dónde va el camino? Por aquí Vale Y ahora Inclinación Un poquito Claro, es que está esta opción Que está muy bien Que es inclinarlo poquito Claro, claro Yo siempre estoy Mira, 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 mira Qué bajadita por aquí Bueno, bueno, impresionante Y a ver aquí Y subida aquí Más pequeña Claro Poquito a poco Oye, oye, oye Me gusta, eh Esto así Sí, 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 sí Me gusta Y aquí como va a haber Casi todos aurópodos Pues Yo lo veo bastante bien Aquí también podemos poner Otro poco de agua Por ejemplo Vale Y ahora que tenemos esto así cogido Pues podemos aumentar así A ver aquí Nah, esto no queda bien Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Voy a bajarle aquí un poquito Ahí estamos A ver Si le podemos bajar aquí otro poco Bien Fenomenal Y aquí tenemos pues El paso de los De los vehículos Y así lo voy a dejar, eh Pone ¿Puede ser verdad esto? Se han escapado ¿Por qué? No, no No se están escapando Claro Ya Es por esto A ver Si se les quita No, eh No, no Pues Igual esto hace Que tenga que volver a A colocar todo, eh De hecho creo que lo voy a hacer Para evitar historias Queda regular Pero Ah, vale Vale, vale, vale Bueno, voy a ponerlo Me da igual Me da igual, gente No podemos hacer otra cosa Sí que a lo mejor Se puede poner por aquí En plan decorativo Unas palmeritas Vale Pero con toquecitos En plan Pum Pum Ya, es que justo ahí Donde está Solo se me ocurre a mí Que ponerlo ahí Espera, espera Quitamos esta parte Quitamos a lo mejor Unos pocos por aquí Ahí Y aquí le damos un golpe Y otro golpe aquí Y otro golpe aquí Y otro golpe aquí Vale Bien, bueno Vamos a traer Los estos Soltar con transporte aéreo Ay Tío, qué pena Es que me acabo de dar cuenta Que ahora los saurópodos Requieren mucha vegetación Me da mucha rabia, tío Que Tengamos Que Desbloquear todo en el sandbox O sea, vosotros vais a Reddit Y son quejas constantes De la gente De Por favor Eh, perdón Por favor Eh Quitad Eh, perdón Es que me he descentrado Por un mensaje Disculpadme Perdón No volverá a ocurrir Lo siento, vale Eh, no Eh, por favor Poned que se pueda desbloquear todo Poned que, por favor Eh, tengamos todo en el sandbox Este dinosaurio De tamaño colosal Sí, bueno Era considerado el animal Más grande En haber pisado la tierra Y ahora Gracias a una investigación Exhaustiva Ha vuelto Mi trabajo es asegurarme De que aprendamos Todo lo que podamos de él Y el suyo Que estas magníficas criaturas Sobrevivan en el mundo actual Mira Por una parte Tenemos algo bueno Que esto nos puede servir Para cubrir Fallos ¿Sabes? Vale, lo que os decía Perdonad, eh Es que cuando se ponen a hablar Ya tengo la manía de Vale Fruta en alto 41% Y si les falta más Que les da un poco Vale, perfecto Bueno No queda nada mal, eh No, 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 no Este queda muy bien Este queda bien Este queda bien Tienes que abrirlo Vale Eh Molaría Que estuviese todo desbloqueado En el sandbox Pero ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hay gente Que entonces solo entraría Al sandbox? Como yo, por ejemplo No, hombre Yo entraría al sandbox Siempre Y me lo pasaría entero Porque el Jurassic me gusta Pero en cambio En el caso de En el caso del Del Jurassic Si que lo juego a full todo Pero en el caso del Planet Zoo No En el caso del Planet Zoo Ojo Que me gustan estos colores Es como que Han cogido El estilo De los edificios Blanco y negro Que les puse No, no sé Perdonadme gente Que estaba descentrado Por un mensaje Perdonad Eh Pero bueno Eso Que molaría Que por lo menos Oye, mira En el sandbox No ponga requisitos De nada Pon que los dinosaurios Si queremos No haga falta Investigarlos Parece que volvemos Volvemos a cometer Los mismos errores Del primer juego De dejarlo muy Muy flojo El juego de inicio Y que sí Que luego lo irán corrigiendo Pero Da un poco de rabia, ¿no? Yo creo Que el juego no es barato Tampoco Que deberían de hacerlo Guay para todo el mundo Y demás No obstante No obstante Vuelvo a repetir lo mismo Cata Te quejas de todo No, me quejo De lo que no me gusta Y alabo Lo que me gusta Ostras, tú ¿Qué me estás contando? ¿Por dónde va? Ostras Hay que hacer algo aquí, eh Hay que hacer algo aquí, chicos Cago en diez Hostia Claro Por el agua, ¿verdad? Bueno Oye Hay agua de sobra, eh Creo que agua tendrán, ¿no? Vale Ahí lo pillamos ¿No? Sí Vale Ahora Takatan Bien Eh Uy Hay que corregir esto Vale No veo las flechitas Ah, vale Por aquí Vale, pues ya está Y entonces aquí ya le metemos esto así Y así me gusta Vale Entonces ahora hay que cambiar el terreno Claro Hay que ya poner la tierra por aquí O esto de aquí así Vale ¿Veis? Ahora ya es diferente, hombre Ahora sí Ahora ya Esta parte Sí que le damos el efecto De tierra Así Y volvemos a pintar Y aquí también Y aquí Un poquitito Ah, sí Y a lo mejor un poco por aquí también de tierra No es muy suave a veces O sea, es muy exagerado Pero está bien, eh El terreno me ha sorprendido mucho Mucho He flipado, de hecho Me encanta Como está hecho Vale Tenemos nuestras dos reservas de dinosaurios Aquí se están moviendo Se ve que se han asustado con un coche Porque están todos los dinosaurios aquí tirados Ey Qué guapo, eh ¿Veis? Pero creo que no tiene mucho que ver con los colores, ¿no? No me acuerdo cuál cogí Muy guapo Eh El problema, pues Unos aquí Otros aquí Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos aquí están juntos Como si fuese una manada Y eso por una parte No está nada mal No están muy desperdigados No, no, no Está bien Yo creo que se han asustado por los malditos coches, eh Pero bueno Dios, mira Bueno, esto mola Anquilos juntos Aunque hay otro aquí suelto Pero bueno Bueno Salvo los Olorotitán Se llama Olorotitán este O me estoy confundiendo Sí, sí, vale Salvo Olorotitán Está bastante bien Me gustaría que se pusiesen aquí Que puedo agregar aquí un Un corte, sí Pero es que aquí si os fijáis No tenemos Ostras, ¿verdad? Aquí no hay visión de estos dinosaurios, eh Si os fijáis Habría que hacer que Viniese por aquí No, sería Muy chungo, ¿no? Esto Este camino que acabo de hacer aquí Que me mola Esto de que vayan pasando por aquí Está guay igual para los carnívoros O sea que sí Yo creo que sí Para los carnívoros sí Las tormentas No me hables de tormentas Que tengo Estoy traumatizado con las tormentas, tío Nada, pero por ejemplo esto Sí que pega para herbívoros full Y carnívoros Ya sabéis que aquí Vamos a centrarnos en esto Estarán aquí Claro El tema es este Vamos a ir metiendo aquí Nuestros dinos Y terminando cositas ¿Vale? Así que venga Vamos Yo creo que brachiosaurios Habría que poner ¿Pero qué brachiosaurios ponemos? ¿Los de Jurassic Park 3? ¿Los de la primera película? El de 1993 El de 2001 Que es Un brachiosaurio Que está Hombre, me gustaría tener Muchos brachiosaurios Chicos Me gustaría tener muchos Aunque fuesen de diferente Raza Por decirlo así, ¿sabes? Porque el brachiosaurio De 2001 Es más grande Es más tocho el cuello Por lo que podríamos poner Unos 7 de este Y 10 de este Me apetece tener muchos Me apetece tener una manada Que nunca he tenido Bueno, en la vida real Nunca, obviamente Creo que ninguno De los que estamos viendo El vídeo Hemos tenido un dinosaurio ¿No? Vamos, creo No lo sé Y vamos a ponerle Esto a full Tío, o sea Paso Eso fijo Vale, no sé Que genoma le puse O sea, ¿qué color? El del 1993 ¿No? Vale, me gusta el de 1993 Aunque también me gusta El de Jurassic World Pero vamos con este Vamos con este Vamos a sacar 10 de este De verdad, ¿eh? 10 Síntesis más rápidas Y pum, pum 11 segunditos Venga, del tirón Solo salen 2 Pues Y es posible que de 2 salga 1 Pues no importa Lo que tardemos Lo que tardemos Lo que tardemos Vale A ver Salen 2, bien Tolerante Poco apetito Fenomenal Y incubaciones Más rápidas Incubaciones más rápidas Y el de 8 Por ejemplo 30 segundos Fenomenal Y ahora con los de sintetizar Otros 2 4 Vale ¿Y con qué lo puedo hacer? Con este de 8 Y este de 9 11 segundos Venga, me vale Eh... Podía... ¿Cómo se llama? Podría coger y... Ir soltándoles ya A lo mejor A lo mejor sí que podía Hombre, por poder Claro que puedo Por supuesto Pero... Igual soltarle esto No, voy haciéndolo ya Voy haciéndolo ya Porque mientras así voy Generando estos Aunque sea más lento Es que son 4 minutos, ¿eh? Claro, normal Estoy utilizando uno de 7 Un minutito Con este de 5 1,48 Vale Eh... Entonces saco estos Claro, si es que además Lo estoy haciendo lento, tío Soltar con transporte aéreo Y venga Recogiendo activo Aquí para kiosaurios Y dinosaurios más pequeños Y a lo mejor para saurolofus Que se llevan bien ¿Sabes? Creo que eso podría molar Eh, a ver Este es el de la primera peli, ¿eh? Mola, 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 mola Mala salud ¿De quién? ¿Y por qué? No deberían de tener problema Eh, ¿están volviéndolo los olorotitán? No De hecho cada vez hay más aquí Al menos estos están juntos Pues no entiendo El por qué Mala salud, tío A ver Configuración del sandbox Porque estoy Sin enfermedades Perfecto Los dinosaurios no mueren de hambre No ¿Qué tendría que poner aquí? Evita que los dinosaurios Tengan hambre Y necesiten acceder a la comida Puede aplicarse Solo a los herbívoros Solo a los carginos A ver A ver A ver si es esto ¡Oh! ¡Claro! Entonces si yo pongo aquí Los dinosaurios Vale Solo los herbívoros Para que Claro Bien, bien, bien Fijaos Solo los carnívoros No se deshidratan ¿Por qué? Porque aquí no me permite Poner agua Aquí tenemos un brachiosaurio ¿Vale? Y los herbívoros Como tienen agua y acceso ¿Vale? Al tragarse de un dinosaurio De sangre caliente Es único No es increíble que Además de haberlos devuelto A la vida Estemos aprendiendo Tanto sobre ellos Eh, sí Así es ¿Ya llegaría los brachios? ¡Uy! A ver cómo quedan Buah, qué guapo, eh Comodidad Faltan frutas en lo alto En verdad No tendría que pasar nada ¿No? Configuración del modo sandbox A ver Que quiero mirar yo esto Sin fugas Por lo tanto No tendría por qué salir Eso Eso que dijeron De que los dinosaurios Podían estar sueltos Algunos herbívoros y tal Como que No sé Igual tienen que ser dinosaurios De estos que no atacan A los visitantes Sociables Ojo, eh Cuidado Que podría ser Podríamos probar Nivel de enfermedad No Fracaso al sintetizar No Vale, vamos a leer bien Ajusta el ritmo Nada Solo herbívoros Esperanza de vida De los dinosaurios Vale Eh, ya Pero en bienestar De los dinosaurios ¿En bienestar qué? No Eso lo quería mirar Combustible Contratos Nada Esto no da igual Cansancio Nada Si no Estamos locos Objetivo de número de visitantes Esto da igual Dinero da igual Vehículos Da igual O sea, realmente es aquí Y lo único que podemos hacer es Comodidad y nos abre Sí Desactivar esta opción Hará que la comodidad Esté siempre al máximo Vale Le he dado que no Comodidad 100 ¡Ah! Transporte en proceso Vale Igual era cosa mía Claro Entonces da igual La comida que les ponga Y los árboles Y la de Dios es Cristo ¿No? Hombre A estos ¿Qué quieras que te diga? Hay que ponerles algo Aunque sea Farola ¡Uy! Farola Aunque sea de estas ¿No? De hecho Fijaos aquí ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente Entrará por aquí No verán nada Llegan aquí De repente Pero esto hay que Esto hay que hacerlo guay ¡Guau! Y de hecho Alguno de estos por aquí Sí que podríamos poner Hombre Que estos sí comen Y harán la animación De comer Buah Me molan mucho Pero claro Es que esto me permite Ahora tío Poner un poquito aquí De De esto Aquí Por ejemplo Vale vale Pues perdonadme gente Era cosa mía Que no había mirado bien todo A lo mejor un poquito así Aquí Otro poco aquí Otro poquito por aquí Claro y esto Poco a poco Si lo ponemos a full Queda horrible Oye Y todo este espacio Que tengo aquí Vale Un poco así También podríamos poner Algo de esto Aquí Un arbolito de estos A ver como va quedando Bueno Nada mal La verdad Un cactus Cactusitos de estos Cactusitos Madre mía Bueno en verdad Esto con agua Por aquí Y por el agua Si Un poco de vegetación A lo mejor por ahí No porque es donde van A acceder Un poco así Vale Ahora toda esta parte Igual si Un hueco aquí Y esta parte así Va cogiendo color Chavales Y aquí un poco Que tal queda esto Si 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 Me gusta Me gusta Mira se vienen a comer Aunque no tienen hambre Vale 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 Joder Pues menos mal Yo quejándome Veis Soy un quejica Ahora ya es Ahora es mucho mejor juego Todavía No No Tiene sus cosas igualmente Eso no No quita una cosa Para la otra Que conste Vale A lo mejor aquí Impresionante Impresionante A ver Golpecito aquí de esto Pum Una palmerita Pum Otra palmerita Dos palmeritas Eh Tres palmeritas Cuatro Venga Si Vaya detallitos Hijo Claro Incluso hasta roquitas Podemos poner He puesto ahí algo Pues ahí quedo Como era Ah vale No Con el espacio Ahí Molaría bajarlas Ahora Bien Oye Yo esto Quiero sacarlo De hecho Me gustaría Más planita Ahí Por ejemplo Uff Madre mía Que detallitos Vale Por ejemplo Aquí Una roquita De estas Aquí Una a lo mejor Más pequeñita Aquí Más pequeñitas Claro Es que esto No lo habíamos hecho Chicos O sea Soy un poco Tonto Como suenan Vale 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 No sé que estoy haciendo ahí Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Un pincelito De A ver la fibra Esta que tal Nah Bueno si Como que me gusta más esto Que si Vale Y se nota como hay Como caminitos Vale Bueno tú fíjate Lo que ha cambiado Esto ya Pocos brachiosaurios Me parecen Gente Uy nos falta Esta parte Y nos falta Por supuesto Esto de aquí Y esta de aquí Que habría que hacer Cositas Sabiendo ahora Que no les pasa nada De que están full El problema Es que cada vez Aquí Que Que pasa A ver La sensación esta De llegar Por aquí Sin ver mucho Y de repente Ojo Mola 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 Parece Da la sensación De libertad Y que los que estamos Encerrados Somos nosotros Buah Mira Mira Que Buah Chaval Me encanta este recinto Cuidado Me parece muy buen recinto Si señor A ver Está mal Que lo Que lo Diga Porque lo he hecho yo Pero Así lo considero Queda bonito Con eso así de fondo Que parece que tienen Total libertad Para marcharse Si quieren Y que están aquí Porque les tratamos bien Una pasada Mola Mola Hay que disfrutar Más de los dinosaurios Gente No lo hacemos Al menos yo no lo hago Si os fijáis Estoy más construyendo Y tal Pero bueno Estamos en modo sandbox Bueno Vamos a sacar Tenemos cuatro Vamos a intentar sacar Intentar no Vamos a sacar otros Cuatro mínimo Vale Investigación No Incubaciones más rápidas Incubaciones más rápidas Ay no Calla Que esto es síntesis Claro Claro Esto es un síntesis Claro Yo Yo quejándome ahora O sea Pensando Eh Madre mía Eh Tenemos que ir de dos en dos No no Antes era de uno en uno O sea Ya me estaba quejando De algo que es que antes Era horrible Que era de uno en uno Que por una parte Lo de uno en uno Estaba bien Porque cada dinosaurio Era personalizado Aquí te gastas En el modo desafío En el modo Campaña y demás Te gastas tu pasta En Sintetizar huevos Que salgan varios Rechazar Solo elegir uno No sé si me explico ¿No? Pero bueno Que no está mal Vale Incubaciones más rápidas ahora Y vamos a meter Este mismo Y ahora con síntesis Otros dos A ver si salen dos Si salen más de dos No Más de dos no Perdón Casi me ahogo Porque dos Son máximo dos Tío Vale Oye ¿Puedo poner otro centro? ¿De científicos? No Ya no me deja Solo tres Bueno Hombre Si que me gustaría A lo mejor Que estuviesen controlados Estos Si que vamos a poner Este aquí Y habría que decorar Esta parte Esto hay que hacerlo Por supuesto De hecho Si os fijáis Está como Allanao O sea No está allanao ahí Vamos a hacerlo Porque me veo yo Con problemas De construcción Luego No Vale Quieto 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 Que se lía Vale Dinosauro He alcanzado La madurez Vale Pues venga Soltar Con transporte aéreo Por supuesto Juntitos Bueno Juntitos Aquí da igual Este es el valle De los brachiosaurios De hecho Estoy por tener Solo brachiosaurios Y herbívoros Muy pequeñitos De verdad Bueno Es que los parasauros Lofus Quedan muy bien Con ellos La verdad Incubaciones más rápidas Y Investigación Por ejemplo 30 segunditos Aceleramos Y ya podemos sintetizar Otros dos Y tenemos 10 Sintesis más rápidas Y 9, 8 11 segundos Venga Del tiri Vale Claro Esta es otra Habrá que poner aquí Una entrada Vale Oye Me gusta mucho Como queda Esto Así es libre De todo Y como se ven Parece Bastante guay Me mola Hombre San Diego Es un muy buen mapa San Diego Es un muy buen mapa La verdad Eh Ya salieron 2 Espérate Por curiosidad ¿Lo podré comprobar? No Qué pena Vamos a asignar Aquí a este Transportando activo Oh y este sí Este lo podemos ver Vale Mi duda es Población 5 6 6 Tú fíjate Todos los que se pueden tener Yo me acuerdo Que en el primero No sé 10 a lo mejor A lo sumo No lo sé Es que no me acuerdo Muy bien tampoco Que están haciendo algo Oye Mola mucho este color Para el brachiosaurio La verdad Activo entregado Y como se ve Ah no No creo que se vea ¿No? No apenas se ve Parque está cerrado Estoy por abrirlo solo Porque deje de salir El mensajito Se ha completado La entrega Habría que colocar Esto aquí Y enviar A este aquí Y que les he hecho Un ca... Les revise Molaría que esto Esto yo creo que lo van a añadir Hacedme caso Van a añadir Que no haga falta Comprobar el estado Mira, 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 mira Mira, mira Qué guapo tío Y eso es que está acelerado Vale Pues Como ya eso Vamos a cambiarles ahora Y vamos a poner el de Jurassic Park Vamos a sacar En plan Podían ser los machos Sabes O sea Me vengo muy Me vengo arriba en plan Me monto unas películas En la cabeza Pero sí Como cambian el diseño Ya veréis Síntesis más rápida Es influencia positiva Y especialista en genética 11 segunditos Pum Listo Y aquí Seleccionamos dos Si me escucháis hablar así chicos Es porque estoy vapeando ¿Vale? Si escucháis así como más grave Es porque estoy vapeando Vale Aquí investigaciones más rápidas Por ejemplo Incubaciones más rápidas Incubaciones más rápidas 30 segundos Del tir Venga Vale Seleccionamos Claro Estos ya No sube mucho Vamos a esperar Y aunque meta Influencia positiva No es lo mismo Vale Dos más de estos O sea De estos ya están Quiero decir Con estos ya vale Vamos a soltarles aquí ¿Cuál es el recinto? O sea ¿Cuál es el tamaño? Oh Lo han cogido casi todo Luego sabéis que molaría Coger el coche Y dar una vuelta Antes de terminar Las peleas Podríamos dejarlas Para los vídeos De peleas Bueno Es que tengo ganas De hacer una pelea Con Creta Pero antes sacamos Los diplodocus Uy Los diplodocus Los brachiosaurios Mucha concentración Aquí tío ¿Será por el agua? Bueno Salvo dos Estoy contento Que la mayoría De los orotitán Se están juntando Que los sinoceratops Se están moviendo Casi todo el rato En la misma dirección En manada Y los anquilosaurios Igual Y eso Muy buen punto A favor Para Para los chicos De frontiers Uy Vale Venga Que salen nuevos Chavales Incubaciones más rápidas Incubaciones más rápidas Y uno De ocho Por ejemplo Vale De estos hay que sacar más Así que sintetizamos De estos sacamos cuatro Por ejemplo Yo creo que cuatro están bien Tío, está guapísimo Luego cuando lo escuchemos bien O sea Con el play O sea A uno de velocidad Soltar con transporte aéreo O no ¿Queréis ver estos? Vamos a ver Cómo salen estos nuevos Mirad Claro Esto lo mostré en directo Pero este brachiosaurio Es el que aparece En la tercera película De Jurassic Park 3 Vaya Mientras están navegando En el río Y si os fijáis Es totalmente A ver Totalmente diferente La cabeza es la misma Pero cambia Que tiene esta papada aquí Y que el cuello En la parte de Que se une al cuerpo Es más ancha Bueno El cuello Donde se va a unir Si no Pero Me entendéis ¿No? Se le ve mucho más robusto Uy pa Se le ve ¿Qué pasó? Se le ve mucho más Mira, mira Es guapísimo, tío Me encanta Me encanta, tío Me diréis que no Vale Venga Equipo Añadir tarea Añadir tarea Los sedamos Sacamos de estos Dos más Con incubaciones más rápidas Y este Listo Y nos los llevamos ¿Vosotros sacaríais Aquí más herbívoros? Yo creo que a lo mejor Sí, ¿no? Aquí cefalosaurios Un montón Molaría Galimimus Sobre todo Molaría Hmm 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 Ah, qué pena Que esto no se pueda usar, tío Este pedazo de roca Aquí me mata Es una pena Hombre Lo guapo a lo mejor era Ya, es que no lo pensé, tío No lo pensé Pero podemos hacer el cambio, ¿eh? Podemos hacer el cambio Hoy Hoy tengo que deciros Que este vídeo Quizás estamos avanzando A la hora de rellenar dinosaurios Que en verdad tendría que hacerlo yo No sé si eso os gustará Y centrarme en el sandbox Más para construir ¿Qué ocurre? Que no lo pensé Básicamente Entonces Yo creo que a lo mejor Una buena idea Yo no sé cómo lo veis Es eliminar Claro, es que eliminar esto A mí esto me mola bastante ¿Sabes? Pero sí que a lo mejor ¿Cómo deciros? Que este recorrido jurásico ¿Vale? Haga lo siguiente Que venga por aquí por fuera Tiki, 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 tiki Se meta aquí Haga así Y vuelva por aquí ¿Vale? Vuelva por aquí Y se cierre Y luego aquí A lo mejor Uno diferente Como de girosferas O uno Otro recorrido Y aquí repetimos La misma jugada De este De este tipo de sistema No sé si me explico Que empiece aquí El recorrido Y que haya un camino Que pase por aquí Tiki, 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 tiki Y que desde aquí La gente pueda ver esto abierto ¿Sabes? Que diga No, yo quiero montarme aquí Porque vaya pasado lo que hay Habrá que valorarlo Dejádmelo en los comentarios Y vemos ¿Vale? De todas formas Ya os digo Que esto no es No me estoy centrando mucho En el tema de De que quede un parque precioso Y demás Estoy centrando Aquí este va a ser Un mapa Para hacer Peleas Básicamente Luego ya haremos A lo mejor Un San Diego Diferente Con otro enfoque Quitándonos esto De aquí ¿Me explico? Y luego haremos Por supuesto Un Nublar Guapo Uno de Taiga Que tengo muchas ganas De empezar uno de Taiga Y posiblemente Ya os digo Puede que lo empiece Mañana O pasado ¿Sabes? No tenemos por qué cerrar Este episodio Porque esto iremos Poquito a poco En el modo Sanbox En modo desafío Si En modo desafío Va a seguir un orden Va a seguir una Una línea concreta Pero esto De Sanbox Yo creo que se entiende Que a lo mejor Es mejor de la otra forma Un poco de Lo que vamos Lo que vayamos viendo Sobre todo Donde más tardo Es en esto En sacar dinosaurios O sea El resto El resto Es lo de menos Vale Echemos un vistazo Entonces Al A los Galimimus Por ejemplo Que me gustaría Galimimus ¿Cuántos pueden salir? Seis Mínima Ah mínima Calla ¿Cuántos? Tamaño Diez Claro es que podemos poner Cuarenta si queremos Galimimus Y me mola eh Me mola poder poner muchos Me mola poder poner muchos Además sale muy rápido El problema No es que salga muy rápido El problema es que Como los tenemos que transportar Ya Pero a lo mejor Me da un poco igual todo A lo mejor Me vuelvo Loc Porque esto Hacemos así Para borrarlo después ¿Sabes? Aceleramos Eh Llegan los nuevos Brachios Claro No había caído yo en esto Tío Vale Y ahora aquí modificamos genoma A ver que color tienen Espero que tengan el color base Este será el color base Vale Me tengo que acordar que es el 2 1993 El de 1993 Es el del Mundo perdido No el de la primera Este es el que quiero Claro 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 Este es el que quiero Si 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 Me parece bien Claro esto con Sintesis más rápida Son segundos No Fíjate 3 segundos Y es Mierda Entrega de activo Confirmada La lié Y áreas adicionales Trasnado de activo Vale Sintetizamos Más de estos Lo puse uno solo Da igual Le doy así Y asigno uno Si es que me da igual No Sintesis más baratas No Más rápidas 9 10 Tú fíjate Seleccionar huevos Todos Incubaciones más rápidas Incubaciones más rápidas 11 segundos Más El de 8 5 segundos Tú fíjate Ahora A ver No La manía Tío A ver Ey Este es el de la primera Me gusta No me Eran así Algunas de estas criaturas Sin duda Ponen a prueba Nuestras habilidades Es el caso Del Galimimus Un omnívoro oportunista Que prefiere vivir en grupo Y eso No es un problema Pero Su rapidez Este dinosaurio Alcanza Unas velocidades De vértigo Lo cual Supone todo un reto Para los equipos de guardas Que deben supervisar No lo recordaba así Para nada La verdad Bueno No está mal No creo que meta mucho más Aquí Yo creo que no meteré mucho más Seleccionamos todo Pum 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 Del tirón Sí porque me estoy calentando Tú con los bichos estos Soltar todos Tú fíjate todos los que hay Uy que imagen más guapa ¿No? Ay que se lo comen Ojo Soltar un rex por aquí Ahora esto de que la mayoría Vayan apuntando al mismo sitio Cambian en dirección Como las La dirección del movimiento Como las aves A ver Por donde se desplazan Van a acabar Pues como los brachiosaurios Que tenemos Suelen estar por el núcleo central Eh eh Vamos a ver la diferencia ¿Veis no? Que tocho es esto Y aquí no Y esta parte Es más gruesa Está guapísimo Mira aquí lo podemos ver mejor Amenazo de dinosaurio ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Qué dicen estos? Para para Que tengo aquí una foto brutal Bueno Tampoco te pienses No, no, no No es tan brutal Ya encontraré alguna Ese parece que se está moviendo Pero escúchame ¿Por dónde se van a escapar? Si no tienen sitio para escaparse Dios Menuda Menuda plaga Aquí A ver Buah Parece que está torcido Pero me dirás Que no mola chicos Guapísima eh Hacemos captura No sé ni dónde están Creo que en algo de Steam Muy guapo Vale Eh Doy por hecho que La madre que los parió La madre que los parió Venga anda Entra 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 eh Por la cuenta que te trae Vamos Corre que entra otro Viene otro La madre que los parió Escápate ahora crack Iba a abrirles ahí Pero bueno Lo sedamos O lo dejamos sueltos Este que tiene Nada Claro Y sale como peligroso Cago en diez Malditos Galimimus Sensuales Lo malo Mira, mira, mira Cómo se mueven todos Ole Cómo mola Tío Mira cómo van todos Salvo alguno que se da la vuelta Pero esto pasaría en la vida real Mira estos aquí Asustados por los coches Amiguitos todos Bueno, bueno Menudo valle nos hemos marcado Falta mejorar esta parte Pero bueno Cuando agreguemos más dinosaurios En el próximo episodio Igual los agrego yo chicos Porque Bueno, depende de lo que me digáis En los comentarios Depende de lo que me digáis Lo que prefiráis Perdemos mucho tiempo Agregando dinosaurios Que puedo hacer yo Fuera de cámara O tal En algunos casos, claro Dios, tío Es que parece lo del mundo perdido, eh Unos mamenchisaurios Ya, pero con saurópodos Igual ya no Hombre En verdad Se pueden sacar 60 para sauro No, hombre Tantos no Tantos no ¿Dónde están? Que no los veo Por la P OPQRS Aquí no lo veía, tío Vamos a ponerle Las de 1993 También, si se puede No hay Pues esta Del 2001 Las del mundo perdido Vale Así ganamos científicos Eh, síntesis Más rápidas Y los top Tres segundos Es como el Escúchame Saco 10 millones de estos Saco 10 millones de estos No, hombre Pero unos pocos, sí Qué poco, ¿no? De tres Solo poder sacar De seis Solo salen tres Y muchos de ellos regular Qué raro Vale Me gustaría sintetizar Alguno que salga Muchos No sé Indicio de supervivencia Esperada 67% ¿Y esto por qué será? Porque a lo mejor No los he modificado Genéticamente Vamos a probar A modificarlo ¿Esto cambiará? No ¿Y por qué motivo? Si yo este Este bicho Lo tengo desbloqueado Al 100% Qué raro, ¿no? ¿Alguien sabría decirme Por qué? ¿Por qué? Qué raro Cinco, bueno Bueno, no está mal Vamos a soltar Estos cinco Para verlos Cómo salen los cinco Pues yo no lo recuerdo así En el mundo perdido Yo no lo recuerdo así ¿De hecho? Un don para lo dramático Si no me crees No tienes más que fijarte En su cabeza Posee una fresta craneal De lo más peculiar Cuya función es aumentar La resonancia acústica Y regular la temperatura corporal Cierto De hecho yo recuerdo Si os fijáis En la del La de San Diego La cinemática de San Diego Aparece el Parasaurolophus Que están atando Los de Ingen Y es gris O sea, es como color tierra Y este es verde Qué raro, ¿no? Muy raro No sé No voy a estar ahí Viéndolos todo el rato, tío Si no Claro, me van a salir Una de Uy, Dios mío De mi vida Igual me he pasado, ¿eh? A ver Población 27 Está ahí, ahí, ¿eh? Con 30 Yo creo que a lo mejor se lía ¿Y los brachios? Ahí No hay alguno Que pueda comprobar Este 14 O sea, aceptan más todavía Qué guapada eso, tío Qué guapada También te digo una cosa, ¿eh? ¿Dónde están los coches? Aquí Control directo Digo, bueno No puede ser verdad Que para una vez que cojo el coche Me estrello Oye, está guapísimo, tío Me dirás que no ¿Dónde está el dinosaurio? ¿Dónde? ¿Ves cómo se me queda mirando? Vamos a solucionar aquí un problema que hay Dale de aquí Dale de aquí Dale de aquí ¡Estampida! A ver Foto aquí Pensé que iba a ser más épica La verdad Dios Escúchame una cosa Este no se rompe de milagro A ver Buah, qué pena Si hubiese salido el coche este aquí Viendo la estampida Aparecería la película Está guapísimo este valle, ¿eh? Cuidado Hay que acelerar ¡Quita, quita! Que me jodes la foto Hay que llevarles para otro lado, chicos Si no, ¿qué? A ver ahí Si puedo hacer la foto aquí A ver, a ver No, 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 no Me cago en la madre que lo parió Dios Aquí, aquí Foto aquí ¿Ahora? Joder, puto árbol ¡Ahora! Dios ¿Sabéis cuál es el problema? Que me mola más la de los brachiosaurios Si no Es que esta es fotón, ¿eh? Bueno, les hemos desplazado un poco Y ahora ya es que teníamos aquí un tránsito brutal ¿Qué le pasa a este? Ahora ya se quita este Oh, y estos se debieron de asustar ¿Dónde están los...? Mira, 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 mira Claro, alguno quedó por aquí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Pero por esta zona no Sí, por esta zona quedaron tres Claro, es que hay tantos Que es normal Bueno El problema El problema Bueno, más que problema Sería Colocar puestos de guarda Todo por aquí Colocar una Uno de estos de respuesta Y que enviarles Que estén todo el rato dando vueltas Porque aquí Bueno, es que aquí da igual Da igual que les pongas el puesto Porque no vienen Casi nunca A revisarlos Bueno, aquí al menos sí Vale, ¿cómo van estos? Sinoceratos Hay uno aquí Bueno, no pasa nada Y estos, bueno Bien, estas se han distribuido un poquito Y empieza a molar más Ah, guapísimo, ¿eh? Mola mucho, chicos Me encanta hacer estas cosas La verdad Pasaría horas Pero Se nos hace tarde Así que, si os parece Vamos a dejar el vídeo por aquí Quería hacer una batalla Pero es que Se me hace lento Pero hago una cosa Se me hace tarde Lento, estoy bueno yo hoy Vamos a hacer una cosa Si os parece Los dejo incubando Y cuando vuelva a grabar Ya los tengo sacados Y preparamos la batalla Si os parece Bueno, los sacamos aquí juntos Y preparamos la batalla Como inicio de San Diego Y luego ya continuamos Terminando toda la parte Del parque Porque quiero que quede Todo cubierto de alguna forma Salvo, bueno Esto que es un poco así Como una reserva, ¿no? Entre comillas Y aquí yo creo que Tampoco voy a abusar mucho De más dinosaurios A ver Así Para que se vea guay Así que Yo creo que Buen Uy, espérate Espérate Que mola esta foto Bueno, no está mal No está mal A ver aquí Uf, es que esta mola más Perdón Así que nada Vamos a Lo que No me acuerdo Que estaba diciendo No me acuerdo Bueno, perdonadme Estoy un poco desentrado Disculpadme por este episodio Chicos, que está un poco Raro de la cabeza Pero vamos Que bien Que la idea es eso Luego ya terminar Todo esto guay Dejarlo guapo Y ya centrarnos en esto Solo para dejarlo Para las batallas Porque una vez lo terminemos Pues poco podemos hacer aquí Y luego ya pasamos A otro sandbox nuevo Y con otras ideas Mejores Aquí no aprovechamos mucho El tema del terreno Ya veréis como Eso cambia y molará mucho Y poquito más Que muchas gracias a todos Por el apoyo Y que nos vemos En el siguiente vídeo De Jurassic World Evolution 2 Adiós ¡Gracias!